Mauro, ¿qué tal esas bielitas viendo el partido? Bienvenido. Por eso mismo le pedí que me espere, querido Nelson. La selección es la selección también, hermano, pero vea, aquí estoy firme. Vine dejando todo para estar aquí con nuestra audiencia, para estar con usted. Así que, por favor, muchas gracias. Pero perdimos, pues. Y abrazo enorme. Y ya el agüita nomás, el agüita este rato, el agüita nada más. Ya para poder articular bien las ideas, vea, salud. Oye, están plutes de vampiras. Oiga, 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 Mauro, pero perdimos, pues. Así estoy triste, hermano. Oye, ¿qué te diré, verás? Voy a conectarme igual al TikTok Live para que también por aquí nos vean. Ya. Pero, o sea, yo creo que Ecuador hizo un gran partido, la verdad, ¿ah? Tú me has dicho que no eres muy futbolero, pero yo creo que debes de haber visto igual el partido. Pero realmente fue, o sea, un buen desempeño de la selección. Ya. Defensivamente me gustó mucho porque la verdad es que se pararon súper bien, muy ordenados. Y debo reconocer algo. Yo hoy de mañana creo que subestimé a Argentina. Yo había dicho, yo había dicho que tal vez seamos precursores de ganarle a Argentina ahora que ya están algunos de sus jugadores, decía yo, entre comillas. Mayorcitos, mayorcitos. Correcto, viejito, sí. Porque yo decía Messi. Messi tiene 36 años, loco. O sea, claro, verás, Messi, Otamendi, El Fideo Di María. Yo decía, ya les podemos agarrar en bajada. Además, generalmente, no siempre, pero a veces pasa, que quien queda campeón, luego tiene como que un declive, un bajón. Pero no, pues, loco, el viejito Messi, entre comillas, mira cómo la caricia con la zurda. Y realmente, golazo, o sea, golazo. Pero Argentina no había hecho demasiado mérito. Así bien Argentina era el equipo que buscaba. O sea, para ser campeón del mundo, no es que nos había avasallado. O sea, en el primer tiempo, ese palazo al final del primer tiempo. Por ahí, alguna otra ocasión más en el primer tiempo. El segundo tiempo sí estuvieron más punzantes, creo yo. Ese tiro de Tagliafico desde fuera del área, que rozó igual en el poste. Claro, claro. El segundo tiempo nos presionaron más. Pero tampoco es que, digamos, nos sometieron. Si no había este gol de tiro libre de Messi, yo creo que nos veníamos trayendo un punto. Y lamentablemente, con esto cierro, porque si no nos embalamos del suelo en el fútbol. Claro, no, no, escuchándote, porque yo voy a sentir todo lo que vas a decir vos. Creo que sí nos quedó debiendo un poquito Kevin Rodríguez en esa corrida de tener Valencia por la zurda. Pues cuando ya le da el pase hacia atrás y Chuzo le pega mordido, pues con la zurda. Oye, y aquí sí somos bien crudos también para la crítica. Pues Kevin no era de los más apreciados, porque la gente pedía en cambio a Leonardo Campana. Pero son de distintas características, ¿no? Pero claro, Kevin no está pues en su mejor momento. Y ahí ha habido muchas especulaciones respecto de por qué le convocaron. Y claro, le pega mordido. Y eso fue cuando estábamos todavía cero a cero. Ante un equipo de esa magnitud no puedes tú darte el lujo de fallar oportunidades de esa manera. Pero creo que le vamos a ganar a Uruguay. Anótelo, yo creo que es un equipo y le vamos a ganar. Yo, por ejemplo, podría decirte que dentro de las cosas que aprecio mucho, que pude determinar dentro de mi análisis futbolístico, es que creo que la cancha estuvo bien alineada. Se veía verdecito el pasto. Pero qué más, pues aparte de que, digamos, era un alfombre. Era algo más, dígame. Pues no sé, a Ecuador le faltó más salida por los costados, por la zurda se le veía a Pervis con mayor dinámica. En cambio a José Hurtado le vimos que no pasaba de los tres cuartos del campo de juego. O sea, pero algo más, pues hermano, no sé. Los volantes de contención manejaron la pelota en determinados momentos. ¿Cómo le vio a Moisés? Yo tengo un trauma con el fútbol y por eso yo no me llevo con el fútbol. Yo en la época... ¿Cuál es este trauma con el fútbol? A ver, confíes que ahora que estamos aquí, si aquí no solo hablamos de política. Ya, ya está bien. Solamente porque estamos entre los dos y porque nadie nos está escuchando. No estamos con bielas, estamos con agüita nomás, pero salud de todos modos. Pasa que yo en la escuela, como todo niño, jugaba fútbol, ¿no? Como todo niño tenía esa ilusión de jugar fútbol. Entonces, obviamente no era muy diestro para la jugada, pero ahí le hacía. O sea, entonces, resulta que en esas jugadas que estábamos, ¿no? El contrario, el equipo contrario venía y yo jugaba de defensa. Yo jugaba de defensa, obviamente, pues no era delantero. Entonces, a lo que viene el equipo... ¿No le mandaban al arco a usted? No, 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 no. Yo era defensa. Mi objetivo era defender y rechazar. Y nada, pues que viene ese man, el equipo contrario. Yo estaba cerca en el área, yo ya estaba en el área y aquí estaba el arquero, ¿verdad? Entonces, lanzan una pelota, oye, como para centrarla, pero por debajo. Y lo único que tenía que hacer yo como defensa era patear el balón y expulsarla. Detuve el balón con las manos. Cosa que yo me creía portero. Llegó la pelota y la cogió así con las manos. O sea, que usted en vez de utilizar las piernas, sus extremidades inferiores, utilizó las manos. O sea, usted pensaba que no era fútbol, sino usted creía que era fútbol americano. ¿Y si sabe lo que significa eso? Eso era un penal. Y aparte penal, oye, y no lo expulsaron. Claro, pues me expulsaron, me sacaron y todos los panas me hicieron bullying. Y desde ahí nunca más podría jugar pelota. Y sus compañeros de equipo no lo expulsaron también del equipo. Obvio, pues. No, el profesor, mi profesor, este Mauro, que era el profesor de educación física, el de química, el de gramática, el de matemáticas, porque yo estudié en una escuela fiscal donde teníamos un profesor y te daba todo. El man era matemático, físico, literatura y entrenaba al equipo de fútbol. Mi profesor se quería morir de la vergüenza conmigo. Qué desgracia, cómo hice quedar mal. Pero bueno, usted debería hacer terapia de shock para superar esa mala experiencia y hacer un monólogo sobre eso. Me he olvidado de ponerlo, te cuento. Lo voy a poner. Sí, de verdad, de verdad. Muy bien, Mauro. Vamos directamente a los temas, aunque igual esto forma parte de, por si acaso, no es que... Así es. Esto es conversación. Esto es conversación. Yo te quería preguntar, Mauro, una de las cosas que la gente me ha dicho mucho, que es el tema de Novoa que nació en Estados Unidos. Dos cosas te voy a decir para conversar. Novoa que nació en Estados Unidos y que la gente dice no podría ser candidato. Y lo otro, estas últimas cantinfladas que se ha pegado, porque la verdad que Novoa, y yo creo que sí es cierto de que ha decaído en esta semana, porque hermano, todo se está escuchando y este panita se desdibujó tremendamente. Justamente hoy veíamos un video donde decía Novoa que la gente roba para dejarse agarrar preso, ir a la cárcel y poder comer. O se deja meter preso o roba para que se operen, porque, por ejemplo, dice, ay, dice, me duele por aquí, dice, aguántate un ratito que voy a robar, me meten preso, me operan y regreso. Mauro. A ver, vamos por partes. Mira, lo primero. Daniel Novoa, más allá de que nació en Miami, en estricto derecho, sí puede ser candidato a presidente de la República. Perfecto. Y eso es muy importante que conozcamos, eso está previsto en el artículo siete, numeral dos de la Constitución. Derechos de ciudadanía, sí, no solo es ecuatoriano quien nazca en territorio nacional, sino también, y permíteme leerlo, mi padre que se ha vuelto mi asesor. A ver, algún rato contaré yo la anécdota, ¿verdad? Cuando él llegó recién a la asamblea, yo le asesoraba modestamente en lo poco que yo sabía. Ahora que los años han pasado, ahora él me asesora a mí. ¡Ah, chévere! Con su amplio bagaje y experiencia política y legislativa que tiene. Pero mira, el artículo siete de la Constitución, el numeral dos, dice, son ecuatorianas y ecuatorianas por nacimiento, dos puntos, numeral dos, las personas nacidas en el extranjero, de madre o padre nacidos en el Ecuador. Ok, está bien. Descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Ok. No hay por dónde perderse ahí, la norma es absolutamente clara. ¿Y el 142? Y obviamente, claro, ahí habla de que para ser ecuatoriano, perdón, para ser presidente se necesita ser ecuatoriano de nacimiento. Y ahí está ya considerado. El artículo siete te describe quiénes son ecuatorianos por nacimiento, pues en el numeral dos tú encuentras eso, porque dice que serán ecuatorianos por nacimiento, no solo, en el numeral uno dice, las personas nacidas en el Ecuador. Tú, yo, quienes nos están mirando, escuchando la mayoría, ¿verdad? Y en el numeral dos dice, las personas nacidas en el extranjero, como es el caso de Novoa, pero de madre o padre nacidos en el Ecuador y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Ahí está ya. Y obviamente, pues, Abel Astin y Álvaro Novoa Pontón son nacidos en el Ecuador y obviamente eso le hace ecuatoriano por nacimiento a Daniel Novoa. Entonces, mira, aquí más allá de nuestras posiciones políticas legítimas, hablamos en derecho, no le vamos a mentir a la gente, no vamos a lanzar como otros sí hacen fake news, posverdades, mutilan videos para endosar hasta los peores actos criminales cuando nada se tiene que ver. Así que, así que sí, pues, y algo más me habían, me habían preguntado, algo más me habían. Te dije de la, de lo, de las declaraciones, de este desdibujo que está teniendo Novoa, ahora que cada vez más se expone a los medios y habla y lanza sus ideas, como el tema este de que la gente roba porque quiere ir a la cárcel para comer. Es decir, diciéndonos que en la cárcel hay mejor medicina y mejor alimentación, ¿no? Mira, me dicen por acá que no está saliendo la señal de TikTok. Voy a, voy a reiniciar esto. Ya, solo, también, si vuelvo a reiniciar. Y mira, oye, yo me atrevo a decir que en este punto de la vida, el mejor jefe de campaña de la Revolución Ciudadana se llama Daniel Novoa y Verónica Abad. Sí, ¿no? Oye, porque qué manera, qué manera de hablar, qué manera de salir a veces con tonterías, sobre todo Verónica Abad. Pero últimamente, ya en estos días, Daniel Novoa también, vaya que la está reventando. O sea, de verdad, me parece impresentable desde todo punto de vista que Daniel Novoa diga, entre otras cosas, que hay personas que para recibir medicinas gratis o comida gratis, entonces, delincan intencionalmente, cometan actos delincuenciales con la finalidad de recibir esas medicinas, ese tratamiento o de recibir alimentación. Me parece perverso desde todo punto de vista que un candidato presidencial asuma que la gente escoge estar presa, estar privada de la libertad a cambio de medicina y de alimento. Pero si esta fuera la realidad, ojo con lo que te voy a decir, si esta fuera la realidad, es decir, si lo que él dice tiene algún tipo de asidero, de justificativo, es peor todavía. Claro. Porque significa que es un indolente, sin nombre, porque si habría gente que hace eso, estaríamos enfrente de ciudadanos que en medio de su tragedia, de su desesperación, porque el sistema de salud pública es incapaz de operarles, de atenderles, de darles medicina, o porque el Estado no les ha brindado oportunidades para tener un empleo y salario digno en el sector privado, principalmente, ¿sí? Entonces esa persona se muere de hambre y como no tiene que comer, prefiere estar encerrado en la cárcel. Si eso fuera así, entonces es más indolente, todavía es más ofensivo lo que dijo. Y para rematar, agreguemos lo que les dijo a las mujeres. Claro. ¿Qué esto me parece? Que era como por cupones. Cuando yo veía eso, créeme que no, no lo podía creer. Te soy sincero. O sea, dijo que una de sus políticas va a ser ayudar a las mujeres embarazadas y que les va a entregar cupones, bonos, ¿sí? Pero en forma de cupones y no en efectivo para que las mujeres no se anden embarazando por gusto. Chuty, eso fue efectual. Lo dijo, lo dijo. O sea, como si en este país, como si en este país las mujeres se embarazarían por interés económico. Como si aquí fuera negocio embarazarse. Y esto viniendo de un presidenciable. O sea, y no te olvides que el día que pasó a la segunda vuelta, cuando le preguntaron qué rol iba a cumplir su esposa, a ella se lanzó una perda. Claro, y dijo que... A ella dijo que se iba a dedicar a las actividades de la casa, ser la reina de la casa, del hogar, palabras más, palabras menos. Pero hoy decir esto de que las mujeres hay que darles el apoyo del Estado a través de bonos, de cupones, porque si se les den efectivo, se van a embarazar por gusto. Oye, pero... Ni que fuera tres mil dólares. Es insultante. O sea, ¿qué le pasa? Y yo sí creo que las feministas, no todas, pero algunas sí se han quedado cortas, porque deberían, deberían rechazar y repudiar este tipo de pronunciamiento. Claro, no han dicho nada, no han dicho mucho, tampoco con la señora Bat. Sin embargo, Mauro, se revelaron encuestas, y me gustaría tu apreciación sobre esto, que justamente en pocos días hay una picada impresionante de Nuevoa, hay una alzada de Luisa, no tanto, llegando al punto, según la encuesta de Neoencuestas o consultas, llegando casi a un empate técnico con Luisa, apenas con pocos, pocos porcentajes de crecimiento. Entonces, Mauro, ¿crees tú que realmente esto puede marcar una tendencia o efectivamente no, mientras no pasemos el debate, por ejemplo? Mira, yo creo que aún faltan muchos días, varias semanas. Esto apenas está, ya que estábamos hablando de fútbol y estamos en época de eliminatorias, creo que esto apenas está en el minuto 20, 25 del primer tiempo, ¿sí? Aún hay mucha agua que correrá debajo del puente. Fíjate tú que cuando se da el pase a la segunda vuelta, Daniel Novoa venía con una ola y con un empuje muy importante. No vamos a desconocer eso. ¿Por qué? Porque era como una especie, si tú quieres, de moda. Porque además fue el candidato que dio la sorpresa, eso no vamos a negar. Un candidato que pateó el tablero, eso es algo indiscutible, no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero todo tiene su momento. Del 20 de agosto, que fue la elección, al día de hoy, que estamos 7 de septiembre, ya han pasado 17 días aproximadamente. Mira, ¿eh? Y hoy por hoy se han expuesto cada uno de los candidatos ya de forma exclusiva ante los distintos medios de comunicación y ante la población en general. una cuestión que no sucedía en la primera vuelta. No, pues. Porque en la primera vuelta había ocho postulantes. Hoy son solo los dos. En la primera vuelta, Daniel Novoa no tenía que exponerse tanto. Es más, con todo respeto, yo creo que ni siquiera los mismos medios de comunicación le entrevistaban dándole el valor o la preeminencia que al final llegó a tener. Sí. Hoy por hoy a él le toca exponerse mucho más. Y el resultado de esa exposición es que van cambiando muchas cosas. Primero que no es que ha sido pues tan brillante como la gente pensaba producto del debate. En el debate le fue bien. Nadie desconoce. Pero dijo cifras incorrectas. Pero una cosa es hablar y dar respuestas de memoria de un minuto porque en el debate de ocho tienes respuestas muy chiquitas de un minuto y estudiarte, estudiarte, estudiarte y dar las respuestas de un minuto. Y otra cosa es ya enfrentar entrevistas, pues ir a la tarima, que te pregunten de muchos temas. Otra cosa es hacer el debate y a mano a mano. Ahí vamos a ver quién de los dos sale mejor librado. Si Daniel o Luis, o si Luis o Daniel. Y obviamente han ido apareciendo las declaraciones de su vicepresidenta. Claro. Créeme. Eso es impresentable. Quiere privatizar salud, quiere privatizar educación, la seguridad social. Incentiva que la gente no pague impuestos, que la defraudación tributaria, que es delito penal, según el Código Orgánico Integral Penal, es válido, es legítimo. Como saca el portal digital GK, un reportaje sobre Verónica Abad, y como servidora pública solo ha declarado un patrimonio, ojo, por 388 dólares. Oye, la señora creo que tiene 47 años de edad, y en la declaración juramentada para ser servidora pública declara un patrimonio, escúchenme. Si no me creen, lean el reportaje de GK, que no es una revista digital ni de derecha, ni de izquierda, ni correísta, nada. ¿Ya? Eso lo dirige María Sol Borja, dicho sea de paso. Muy crítica al correísmo, dicho sea de paso. 388 dólares declara como patrimonio la señora. ¿En serio? O sea, de verdad, pongámonos la mano en el pecho. Del año 2016, me parece, el 2021, paga cero de impuesto a la renta. ¿En serio? Pero dice que tiene empresas. Y durante el año pasado pagó 45 dólares de impuesto a la renta. Por tercera vez. ¿Es en serio? 45 dólares de impuesto a la renta. Yo invito a la gente que nos está mirando y escuchando. A la gente que nos está viendo igual por TikTok. Hagamos un ejercicio de reflexión. ¿Cuánto pagamos nosotros por impuestos año tras año? Y la señora paga eso, la señora declara ese patrimonio. O sea, yo viendo eso, digo, la pobre señora ha estado, pero quebrada, pues, económicamente. Pobrecita, pues, ya ha sabido vivir casi, casi que en la indigencia. Claro, no tiene nada. O sea, no. Y van a ir moviendo el tablero. Así que veamos, veamos qué es lo que ocurre. Yo creo que eso sí que va a ser una elección bien apretada. Va a ser una elección bien apretada para cualquiera. Yo no creo que ninguno gane con una diferencia así abrumadora. Y creo que va a ser una elección bastante apretada. Pero aún faltan varias semanas. Y como siempre te digo, las encuestas son como los buenos perfumes, amigo Nelson. Es bueno olerlas, pero no tragarlas. Así es. Mauro, ¿qué implicaciones puede tener en este caso las declaraciones de Lazo cuando menciona que no quiere acatar la consulta del Yasunín? Oye, primero decirte que al hombre ya no le respeta a nadie, ni sus mismos ministros, ni su mismo tipo de gobierno. Porque, claro, porque, oye, ese video no es producto de un reportaje, de un medio de comunicación. No. Ese video es resultado de alguien que saque el celular en una reunión con su gabinete ministerial y le filma. ¿Sí? Y eso demuestra que ya nadie le tiene el más mínimo respeto, consideración. Y al contrario, yo me atrevería incluso a decir que su propia gente lo que quiere ya es de una vez que... Que se vaya. Están cansados también, ¿no? Que el pana se vaya, de verdad. O sea, ¿quién te filma así? Imagínate, en el propio gabinete presidencial, porque están ahí todos los ministros. Ha estado igual un alcalde, creo que de algún cantón de la provincia de Orellana, en fin. Pero es terrible el tema. Y más terrible es la actitud prepotente, por ser generoso, pero ya en la práctica, oye, sin temor a equivocarme, es una actitud dictatorial. Claro. Porque lo que dice es, voy a desconocer el resultado de la consulta popular. Lo que él hace, y lo que él dice ahí, que no va a reconocer el resultado de la consulta popular para mantener el petróleo bajo tierra y que no se sigue explotando el Yasuní, es igual a decir que el próximo mes, en octubre, a alguien se le ocurra pararse y decir, no reconozco que la ganadora fue Luisa González o que el ganador fue Daniel Novo. Claro. Así de autoritario, así de dictatorial. O no me voy. O no me voy y me quedo y no reconozco los resultados de las elecciones. Así de autoritario y así de dictatorial es la actitud de Guillermo Lazo. Y cierro con esto, qué vergonzoso es recordar que cuando él estaba en campaña, hasta visitó la Amazonía. Se comprometió con varios grupos ecologistas, diciéndoles que él respaldaba la consulta popular y que él respaldaba que el petróleo se mantenga bajo tierra. Yo sé que a la revolución ciudadana le acusan de no ser ecologista y de seguir impulsando políticas extractivistas. Pero de lo que no le pueden acusar es de mojigatería y hipocresía. Claro, son claros y directos. O sea, que un día hayan dicho, sí, vamos a mantener el petróleo bajo tierra y porque estamos con ustedes. Sí, sí, el mensaje se comprende, ¿verdad? O sea, ahora Lazo dice todo lo contrario a lo que dijo en sus distintas campañas. Pero de verdad, googleen, porque la memoria es frágil. Somos el país de los cinco minutos. Lazo en las elecciones, no solo en estas últimas, sino en las anteriores, en las del 2017, visitó la Amazonía. Dijo que él apoyaba que no se explote el gas. Y ahora coge y por debajo dice, no, no voy a respetar ni siquiera la consulta popular allá. Esto podría devenir, si es que esto prosperaría, incluso en una potencial destitución por parte de la Corte Constitucional, si es que él insiste en no cumplir el dictamen de la Corte. Debería, porque ahí también la pregunta es, ¿qué tiempos tiene? Porque básicamente como que dice, yo no voy a mover un dedo y no sé si realmente tenga los plazos o algo, tenga que hacer o por lo menos algo, alguna declaración, Mauro, porque obviamente sabemos que desmontar eso no va a ser de la noche a la mañana y en eso estamos de acuerdo. Pero algún tipo de declaración, pero nada. Parece que el tipo no quiere ni siquiera expresarse. Yo me imagino que los días unidos principalmente, que han sido los promotores de esta consulta popular, presentarán un escrito ante la Corte Constitucional exigiendo que se haga el seguimiento y el cumplimiento del dictamen, de la sentencia, perdón, que la propia Corte expidió, donde a su vez se permitió que se consulte esto electoralmente al pueblo ecuatoriano. Esto permite la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el reglamento también de la Corte y la Corte a su vez, valga la redundancia, le pedirá información a Lazo y le dirá A ver, panita, ya ha pasado tantos días, los resultados ya se oficializaron, necesito que me informe cuáles son las primeras acciones, medidas que usted ha tomado para cumplir con lo que nosotros dispusimos en la sentencia y sobre todo para cumplir con lo que la gente se pronunció mayoritariamente en la consulta popular. Así es. Marixa Maldonado dice, saludos para Mauro, el que sabe, sabe. Mauro, gracias mi querido amigo por siempre acompañarnos en este espacio, por conversar. Vamos a poner tu publicidad, ya la puse hace un rato, pero te cuento que estamos con 8000 personas en simultáneo. Qué bacán, qué bacán. La gente es lo máximo. 8000 personas conectadas, imagínate. Eso debe llenarnos de alegría y de sano orgullo. Claro, yo le he dicho a... Un abrazo para todos y para todas y un aplauso para todos. Claro, son 8000. Yo le he dicho a Londra que debemos sacar pica de la audiencia porque si algo podemos sacar pica es de la audiencia y la tenemos. Entonces, yo conversaba con Londra el otro día. Mauro, ahí está tu publicidad. Cuéntanos, ¿dónde te encuentran para que la gente te escuche narrando tus redes? Por favor, que me sigan en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Instagram y de TikTok como Mauro Cabezón Andino y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. Síganme, ayúdenme compartiendo mis en vivos, mis lives, los contenidos que intento sacar sobre temas de coyuntura, tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok, para ser una comunidad más grande. Igual en Twitter, las reflexiones, los mensajes que yo escribo y, por supuesto, si tienen alguna necesidad en materia jurídica, pues ahí está también ya nuestra promo. Como asociada, Andino Abogados Asociados, ahí Mauro Papá, Mauro Viejo, Mauro Andino Reynoso, Alejandro Salguero, están ahí para asesorarles, tenemos ahí nuestra oficina en Amazonas y Naciones Unidas, séptimo piso, oficina 704 y el teléfono que está ahí, el 098-405-9814. Me despido con estos saluditos para Maritza Narváez en Estados Unidos y para Doña Ruth, para ambas que nos están tirando todos los jueves. Maritza Narváez y Doña Ruth, así que abrazo enorme a la distancia, nos vemos el próximo jueves, amigo querido. Gracias, Mauro, nos vemos. Chau, chau. Arriba el ánimo que le ganamos el martes de Uruguay. Abrazo enorme, chau. Nos vemos. Muy bien, ahí estuvo, mi querido Mauro, gracias a todos ustedes por siempre apoyar y colaborar, por mantener la audiencia súper alta, súper arriba, arriba totota, como siempre digo, y pues nada.